... Gremios y organizaciones sociales también se movilizaron en Tucumán en reclamos por la reforma impuesta por el Gobierno Nacional. Todas terminaron confluyendo en Plaza Independencia luego de un recorrido por el centro de la ciudad para manifestarse en contra de las reformas laborales y previsionales que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy el país se pone en pie en Tucumán para enfrentar esta reforma esclavista desde el movimiento socialista de los trabajadores creemos más necesario un plan de lucha real desde abajo, desde los cuerpos de delegados, las comisiones internas para romper el pacto que hizo la CGT con Macri y Vergonzosos junto con los gobernadores. Por eso necesitamos el plan de lucha y el paro nacional que derrote esta política porque el pueblo argentino tiene condiciones y fuerzas para enfrentar el esclavismo al que nos quiere imponer el gobierno de Macri.